No me dejes que te toque En cualquier momento yo puedo agandallarte Pero eso no es verdad Es cierto que te deseo, que quiero acariciarte Parece que solo piensas, trato de aprovecharme Pero créeme que estás mal Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Machichurris, chichurris, como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor Si te miro las piernas, tú te pones nerviosa Parece que a veces te olvidas de que eres mi novia Mamá es la que dice que los hombres son malos Que prometen regalos y lo que dan son palos Pero yo no soy igual Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Machichurris, chichurris, como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho Amor, chiquita, chico Si me pongo cariñoso cuando estamos a solas A ti solo te falta sacarme la pistola Yo te digo tranqui, quise que hay aprovechados Que nos dan mala fama, tal vez te han lastimado Pero yo no soy así Sé que estás preocupada por lo de tu vecina La besito, la cigüeña siendo casi una niña Pero eso no va a pasar Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Machichurris, chichurris, como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor No me conformo con un beso común y corriente Como el que se da la gente en la plaza del frente Tiene que ser diferente, tiene que ser ardiente Suavemente, tiernamente, lojamente Cierra los ojos y que no te importe quien vaya a mirar No me dejes que te toque, me dices que me aguante Que me amarre las manos, que no vas a dejarte Me das un beso frío, no dejas de cuidarte Crees que en cualquier momento yo puedo agandallarte Pero eso no es verdad Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Machichurris, chichurris, como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Machichurris, chichurris, como te los doy yo Jugando con los labios, pero con mucho amor Un besito cachichurris, churris Un besito cachichurris, churris